Dice, la base de un rectángulo mide 5 centímetros más que la altura. Si disminuimos la altura en 2, el área del nuevo rectángulo será 60 centímetros cuadrados. Haya los lados del rectángulo. Toma ya. Este es el más bonito que hay. De todo. Dice, la base de un rectángulo mide 5 centímetros más que la altura. Es decir, esto mide x y esto mide x más 5. Si disminuimos la altura en 2, si la altura en vez de ese x es x menos 2, siendo la base x más 5. El área del nuevo rectángulo es 60. Están diciendo que el área de este rectángulo es 60. Y me la han liado porque no entiendo por qué. El área de base por altura. Y esto sería, x por x, x cuadrado. x por menos 2, menos 2x. 5 por x, 5x. Y menos 2, 5 por menos 2, menos 10. Resulta, x cuadrado más 3x menos 10. Igual a 60. Paso el 60 restando. Menos 70 igual a 0. Y esto da... 7 y menos 10. Obviamente, menos 10 no puede ser. Así que tiene que dar 7. Efectivamente. Si x mide 7. Esto me diría 15. 12. Y si esto mide 7 menos 2, 5. 7 más 5, 12. 12 por 5, 60. y me dice 7. Trezo. ¡Gracias!